Hola Géminis, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana con un mensaje del universo y los ángeles del amor para vos. Géminis, saco tu carta del universo para vos. Esperanza, expreso mi esperanza con una sincera sonrisa en mi rostro. Puedo sentir mi potencial infinito para crear lo que deseo y merezco. Como mago que soy, esperanza, dejamos acá, si estás preguntando por algo, tenés esperanza, tenés fe. Saco una carta de los ángeles del amor para vos, Géminis. Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Bueno, en este momento que estés pasando, lo que estés atravesando, no dejes de contar con la gente que te quiere y te apoya. Voy a sacar tres cartitas, Géminis, de este oráculo de las más para vos. Seis de oros. As de espadas. Cuatro de oros. Bueno, no sé si estás preguntando por algo económico en cuanto a tu persona especial. Se ve claramente acá que hay un gran apego emocional. Y una nueva idea que se asoma entre toda esta situación, que deja ver esa esperanza, ese hilo, ese hilo rojo. Esa alma llama gemela que se quiere manifestar en tu vida, Géminis. Se ve acá que van a tener buena comprensión, que están logrando encontrar algo. Tenés fe, tenés esperanza que todo se va a dar de manera justa y bueno, como el universo lo quiere. Te mando un beso enorme, Géminis. Nos vemos muy prontito.